Si knee es rodilla, ¿qué es kneecap, knee pads, knee jerk reaction? Averíguenlo en este video. Kneecap es lo que nosotros llamamos la rótula, es decir la parte frontal de la rodilla. En inglés el nombre técnico es patella, pero en conversación normal todos lo llaman kneecap. Literalmente la tapa de la rodilla. Kneecap es también un verbo, es la acción de dañar a la rodilla con un objeto contundente o con un disparo. Se escucha mucho en historias de mafiosos en donde el matón se encarga de romperle la rodilla a alguna víctima. El atacante golpeó la rodilla de la víctima con un bate de béisbol, causando lesiones graves a la articulación de la rodilla. El atacante golpeó la víctima con un bate de béisbol, causando severas injuries a la rodilla. Knee joint. Knee joint. But they will put the bullet in your kneecap. Or somewhere else. But they will put the bullet in your kneecap. Or somewhere else. Knee pads son las rodilleras. She wasn't wearing knee pads. She wasn't wearing knee pads. ¿Y qué es knee-jerk reaction? Es posible que de las tres palabras en esta expresión no conozcan lo que significa jerk. Jerk significa tirón. Knee jerk es la reacción de la rodilla cuando un doctor quiere probar tus reflejos y golpea gentilmente tu rodilla con un martillito. Knee jerk reaction es usado de forma figurativa. Se refiere a la reacción impulsiva y sin pensar de alguna persona. Cuando el equipo perdió el juego algunos fanáticos tuvieron una reacción impulsiva y empezaron a culpar al entrenador. Cuando el equipo perdió el juego algunos fanáticos tuvieron una reacción impulsiva y comenzaron a culpar al entrenador. Se refiere a un reflejo como una reacción impulsiva a una pregunta o un comentario. Se refiere a un reflejo como una reacción impulsiva a una pregunta o un comentario. Y si tienen alguna pregunta acerca de este video o cualquier otra cosa háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo y ya vuelvo pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!